En la mañana de este jueves fue presentado el primer proyecto de acuerdo por parte de la actual administración a los concejales, el cual busca declarar de interés público el antiguo Club San Fernando, ubicado sobre la calle Quinta al sur de la ciudad. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expresó que la idea es poder construir un gran centro interactivo donde participen los caleños. Queremos adelantar en este que es el anterior Club San Fernando, un gran proyecto de economía naranja, que tenga un planetario, que tenga una maloca, un museo interactivo, que sea un gran proyecto de la ciencia y la tecnología. Aspiramos que el Consejo de la Ciudad evalúe las premisas que se han planteado, que nos posibilite aforar los recursos y las acciones para hacer cambio de fuentes de financiación o cruzar con cuentas con la sociedad de activos especiales y de esta manera que estos tres predios pasen a propiedad de la ciudad de Cali. Por su parte, la presidenta del Consejo de Cali, Audrey Toro, expresó que tendrán menos de 20 días para analizar cada punto del proyecto de acuerdo. De aquí en adelante nos quedan alrededor prácticamente de 20 días para, en la Comisión de Plan y Tierras, radicarlo, nombrar ponentes y empezar el estudio. Es un proyecto que por su naturaleza jurídica y por todo su prosegar va a tener muchas implicaciones, donde en la participación ciudadana, entonces vamos a tratar de sacarlo en los 20 días, pero si no, obviamente tenemos que llamar a extras y esas extras pueden ser 10, 15 días, pero lo importante es no correr. La compra del terreno le costaría al municipio 160 mil millones de pesos. Sin embargo, se entrará a analizar la real situación con la sociedad de activos especiales. Y una vez obtenida la adquisición, los diseños de la obra se realizarán durante este 2020 para iniciar en el próximo año la materialización del proyecto.